¡Puta! ¡Hola amigos! ¿Qué tal? Soy Hillary y estamos con la nueva actualización de Phasmophobia Nuestro simulador de experiencia paranormal favorito Este udate que vende para Halloween se llama Nightmare Nightmare, pesadilla Y bueno, ¿qué trae? Vamos a ver lo que trae los cambios y los añadidos y vamos a jugarlo Bien Nuevo mapa Un nuevo mapa de tamaño mediano con áreas de picnic, juegos, carpas, multiplayer Y una cabaña de troncos y un lago embrujado Vamos, el típico campamento embrujado de las películas de miedo Objeto único Dice que por lo visto Tiene tantos objetos y tanta calidad este mapa Que puede ser que los PCs Con un hardware un poquito más Menos potentes Puede que vean una caída de FPS Así que miradlo y si eso bajadle la gráfica del juego Por lo visto, otras ubicaciones recibirán más detalles Y objetos más únicos en la fecha posterior Como sabemos, en los mapas se respeten los objetos, los ítems Por lo visto, cada mapa va a tener su objeto único Igual que el diseño del minimapa que veremos ahora dentro del juego La dificultad ha sido Ha sido retrabajada Ha sido recambiada Rematerializada Por ejemplo Aficionado Tiempo de preparación prolongada Periodo de gracia de caza prolongado Duración corta de caza La píldora de cordura Retorará mucha más cordura Y recupera la mitad de valor de su equipo perdido si muere Intermedio Tiempo de medio de preparación Periodo de gracia de caza promedio Ese que tarda más en cazar Duración media de la caza La píldora de cordura Que restauran algo de cordura La caja de fusibles comienza así Como está traducido Ese que la caja de fusibles comienza ya apagada Menos lugares para enconderse Y recupera parte del valor de su equipo perdido si muere Profesional Que es la que hemos estado jugando siempre El fantasma rara vez puede cambiar Esto es importante Gracias por enviarme un mensaje ahora mismo El fantasma rara vez puede cambiar su habitación preferida Después de mudarse A veces el fantasma Lo pillamos en un sitio Y a veces se cambia de habitación Pues aquí no lo dice Su sin tiempo de configuración Es sin nada más entrar Ya hay actividad fantasmal Periodo de gracia corto Así que prácticamente No puede atacar rápido Larga duración de caza La píldora de cordura Retararán poca cordura La caja de fusibles comienza apagada Y mucho menos que con dita Y ni más Dificultad Dificultad pesadilla Que es la nueva dificultad Los fantasmas no revelarán Un tipo de evidencia No sé qué decir Porque lo vamos a probar ahora El fantasma a veces Cambiará su habitación preferida Después de mudarse Esto como está más traducido Yo entiendo que El fantasma a veces Si lo encontramos en la cocina A veces Se cambiará a otro lado Sin tiempo para la configuración Así que Empezamos ya eso Periodo de gracia de caza Más corto Larga duración de caza La muerte extiende La duración de la caza Así que si hay cuatro jugando Y el fantasma mata A alguien Eso lo sumará A su tiempo de caza Así que mientras vayan matando Cada vez cazarán Más y más Las piedras de cordura Retolerán Peno cordura La caja de fusibles Comienza apagada Casi no hay incondita Y la interferencia paranormal Ha dañado Algunos de sus equipos De monitoreo Vamos a verlo Wither Han añadido ahora clima Puede haber cielo despejado Niebla Lluvia ligera Lluvia pesada Viento fuerte Y niebla ligera Nieve ligera Eso quiere decir Por ejemplo Si hace mucho frío Pues puede El cambio de temperatura Hará que sea más difícil Encontrar la ubicación Del fantasma Vamos Más jodido Wither La tabla de la Wither La han reestructurado La tabla de la Wither No tenía tanto sentido Como nos gustaría Así que ha sido renovada Ahora intercambia Cordura por información Y se le penaliza Menos Si obtiene Una respuesta La tabla de la Wither Ahora reducirá Enormemente Su cordura Cuando el fantasma Responda Si el fantasma No responde Solo perderás Una pequeña fracción De cordura Los demonios Han cambiado Su debilidad Para reflejar Mestos cambios Bien Nuevos fantasmas Hay nuevos fantasmas El Onryu Los gemelos Obake Y el Raiju Los gemelos Son los fantasmas Al loro Vamos a verlo ahora En el juego Al agacharse El colisionador Del jugador Ahora se encoge Para coincidir Con el modelo Los fantasmas Ahora interrumpirán Los equipos electrónicos Siempre que sean visibles Los fantasmas Ahora pueden apagar O encender Similares a las velas Al loro Pero es esto importante El uso del wakitalki Ahora Atraerá al fantasma Durante la cazaría Yo cuando juego Mi primo y yo Tenemos la coña De darle muchas veces Al wakitalki Para saber si aún Está cazando Pues eso ahora Atraerá al fantasma Pero que encima El wakitalki Ahora solo reproducirá Sonidos estáticos Cuando esté Cerca el fantasma Para Mainry Si lo pruebas Y el fantasma está lejos No va a notar Que está reproduciendo Sonidos estáticos Pero si está cerca Encima Lo va a atraer Lo encendedor Los encendedores Y la vela Ahora se apagarán La pantalla Y cambio Nada Lo importante Es el nuevo mapa Y eso añadido Vamos al juego Y vamos a ver Que tal Vale Con el nuevo mapa Y los nuevos fantasmas Bueno pues Después de haber grabado La nota del parche Me he levantado Me he levantado Temprano Para jugar al Farmofobia Para grabar Después de la nota del parche El mapa El campamento A ver que tal Y por cierto No voy a decir nada Pero por aquí hay cosa Pero por aquí hay cosa Encondida Que si vosotros mismos Cogeis esto Podéis ver No os quiero mostrar nada Porque quiero que vosotros mismos Vosotros mismos Lo veáis Vamos Con Phasmophobia Vamos a jugar al mapa Nuevo Vale No voy a jugar En modo pesadilla Porque no Vamos a disfrutar El mapa Vale Yo sería En profesional Para que lo veáis En modo pesadilla Eh Ya os digo Ya lo he probado Es Irrisorio Es Imposible El El fantasma Se cae en medio sitio El fantasma Hace lo que da la gana De tres pruebas O de tres Evidencias Del fantasma Para poder pillarlo Solo te va A dar dos Es un caos Y aquí En el En el En el campamento Os puedo asegurar Que es Peor Por eso No voy a jugar Al campamento En modo De pesadilla Porque es mejor jugar Con alguien Bueno Vamos a ponerlo todo Vamos a ponerlo todo Señores Vale Uno Y si Y Cámara cabeza Solo Uno Esquero Uno Eso de movimiento Uno Micrófono Uno Cámara foto Dos Sal 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 Incienso Sensor de sonido Uno Linterna potente Uno Termómetro Uno Y trípode Uno Venga No me da falta Vamos Con El mapa El mapa Lo he probado Ya lo digo Pero creo Os quiero mostrar El mapa Mola Es un terreno Aunque sea Un pequeño Pero es muy extenso Hay mucha vía de escape Y hay mucho sitio Para enconderse Demasiado Este es el mapa nuevo Vale Ahí tenemos Ahí hay una cámara Hay otra cámara Ahí tenemos Lo de Lo de la luz Vale Lo fusible Y vamos al diote Esto 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 Y esto Y esto Bien Vamos a ver Pues esto Las pruebas Fotografía Miembro y consigue Primero que voy a hacer Y ya dale A lo fusible Danos una señal Danos una señal Danos una señal Es que es muy complicado Pillar fantasma ¿Sabéis? Porque es tan Inmenso Que no como No es como En el En un mapa Normal y corriente Que hay ahí Habitaciones Aquí Danos una señal Danos una señal Mira Te caga la pata Lo jugacho Ahí hay algo Se acendió la luz Me había aparecido Ver la luz en día Vamos a ver Aquí adentro Por si acaso Nada Aquí no va a estar Digo que es muy complicado ¿Eh? El mapa es para Es para Macho Arfa Bueno Vamos a ir Me parece muy complicado Baby Muy bien Ah no es una señal Porque es otra Estamos en el exterior ¿Cómo sabemos cuál es la temperatura? Bueno Supuestamente la temperatura ambiental Tiene que cambiar A no ser que esté nevando Danos una señal Danos una señal Danos una señal Los luce aquí Están por aquí ¿No? Me quito Es muy complicado Es muy complicado Yo creo que el mapa es más complicado Más que cualquier mapa Porque en cualquier mapa Estamos acostumbrados A estar encajonados A estar A tener Digamos ¿Cómo diríamos Un camino A seguir Aquí no Aquí no hay camino Aquí hay esto Y tratar que no se ve Por donde te va a venir Este Este es complicado Chicos Ya no es una señal Danos una señal Danos una señal ¿Qué? Bueno A ver Eso no es una señal Aquí está No sé Si está En esta zona No Está aquí adentro Está aquí adentro Sí Está aquí adentro Un sitio más pequeño ¿No? Pequeño Dale 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 Bueno Pues aquí está Dos de gama ¿Cómo no? Hemos pillado ¿Eh? Menos más La otra vez Cuando jugué Me costó Todas las pilladas O pillado Pillado Y es muy complicado Bueno Pues yo solo quería Poner cositas Para ver Lo que hay Hemos visto Que hay algo De actividad paranormal Vamos a ver Pilar algo Creo Yo creo que es un sitio Demasiado pequeño Para que haya orbe Vamos a poner Lo que sería Eh Un Esto Que había Una linterna Y vamos a poner Un Un Tiene de cordura Yo digo El mapa No es muy grande Es mediano Pero que Tiene tantos objetos Tantos lugares Tanto todo Que Mira Ser complicado Eh Uy Me ha empujado Voy a escribir En el libro Escribe en el libro Escribe en el libro Danos una señal Pues Pues Yo diría que me saliera Algún fantasma De lo nuevo Como cierto No lo he mostrado La fantasma nueva No lo he mostrado No lo he mostrado Eh No me da cuenta Decir cuál es Eso La fantasma nueva Mira Está El honrio El honrio Suele ser conocido Como el espíritu furioso Roba las almas De los cuerpos De su víctima En búsqueda de venganza Se conoce Que este fantasma Teme a cualquier tipo De fuego Y era lo imposible Para estar lejos de él Fortaleza Apagar una llama Puede provocar Que el honrio ataque Si se siente amenazado Atacará Con más frecuencia Juego Gemelos Hay reportes Que indican Que estos fantasmas Imitan las acciones Del otro Alternan su ataque Para confundir A su presa Fortaleza Cada uno de los gemelos Puede enfadarse E iniciar un ataque Sobre su presa Suelen interactuar Con el entorno Al mismo tiempo Gemelo Perdón Rayyu Un Rayyu Es un demonio Que se nutre De la corriente eléctrica Normalmente Es tranquilo Pero se puede Controlar Si absorbe Demasiado poder Fortaleza Obtienen en su poder De los dispositivos Eléctricos cercanos Haciendo que se mueva Más rápido Debilidad Debido a que siempre Interfiere Con el aparato Electrónico Es fácil De rastrear Cuando ataca Bien Ubake Ubake son Cambiaforma Terroríficos Y por ello No son capaces De adquirir Han sido vistos Adoptando forma Humanoide Para atraer A su presa Me molaría Que haya un fantasma Que se transformara Imaginar un multijugador Yo voy a una habitación Y veo Juego con mi primo O quien sea Y tiene la apariencia De esa persona Eso me molaría Fortaleza Cuando interactúan Con el entorno Rara vez Dejarán en rato Debilidad A veces Cambiarán de forma Revelando así Pruebas Indispensables Cuidado Cuidado Esto No Ya me da Pedibob Y el dog Vamos para allá Y me molaría Hay un par Que van a hacer pronto Que van a crear Más paranoia Para el jugador ¿Estás aquí? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Estás aquí? Vale, vale, vale Yo me voy a trolear Danos una señal Danosnos una señal Tenemos que crear Porque aquí no veo Orbe Me van a tocar Un sitio jodido ¿Eh? Mamma mía ¿Qué te me pilla? ¿Qué te me pilla? Vale Así veis El alcance Aquí también Aquí ya no Bueno ¿Qué te me pilla Oh, vaclo ¿Qué te acabe? ¿Qué te acabe? ¿Qué te acabe? ¿Qué te acabe? ¡Puta! ¡Mamma mía! ¿Me vi tú? ¡Mamma mía! ¡Mamma mía! ¡Mamma mía! ¡Mamma mía, colega! ¡Ha emulado un ataque! ¡Yo qué sé! ¡Hay un bajo cero! ¡Bajo cero! ¡He visto! ¡He visto! ¡He visto! ¡Mamma mía! ¡Mi arma! ¡Mamma mía! ¡Mamma mía! ¿Aquí? ¡Mamma mía! ¡Mira qué liote! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira, mira! antes no había antes cuando había temperatura bajo cero no había ningún fantasma con desperdicio ahora sí ahora si ahora ver con un río vale el un río casilla apagar unas llamas puede provocar que el río ataque fotografía apaga una vela estoy muy loco sabéis y quiero probar una cosa estás aquí donde estás ya pasé a por todos lados Está por tu dentro Está por tu dentro chicos Me apaga una vela Pues llevo A ver, es que para que se muestre el fantasma A ver, me va con la tela Se ha apagado, a ver, pero se ha apagado porque la ha apagado ella Se ha apagado porque el fuego disemina Cuando lleves 5 minutos de... Bueno, 5 minutos Cuando lleves un par de minutos de fuego Te lo apagamos para dar por culo Lo va a atacar seguro Apaga la vela Me apiambra Ya cru Poder apagar la vela Cuidado Que pase mentira, pero... Pero, 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 eh Luego ¿Qué evidencia fantasma le podemos hacer una foto? ¿Por qué? ¿Dejar agua ya? ¿Pero y si la agua ya va a molar? Me estoy... Vamos, me voy a arriesgar tela, eh Ya la última vez que jugué Con el incienso me he comido vivo, vamos Gaté un incienso delante de un fantasma Y me he comido vivo Gracias No sé por qué le he hecho, pero bueno Mamma mía Mamma mía Mamma mía Mamma mía Mamma mía Me voy a llevar esto Cordura 67 Cordura 67 Cordura 67 Eso ahí Pues ya me lo he hecho Cordura 67 67 Eh... Un miembro del equipo debe escapar del fantasma durante un ataque Vale Futurifiar al fantasma Creo que el sitio demasiado grande va a salir una foto al fantasma, eh Creo que el sitio demasiado grande va a salir una foto Y ya está la actividad en plan... Te voy a pillar, te voy a comer, te voy a comer Mira, no me desagrada Pero como no sé dónde aparece Aquí está el flore Y tendría una cosa sobre ahí Muy bien Ahora se me ha ido la cámara ¿Dónde estás? Vale, la he cambiado Ahora, 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 ahora se ven huella No se ven... Pisar Un fantasma que va del caso Y deje pisar el zapato Decía, mamma mía Ya está, por eso es por la foto Prueba, gracia, pisada Chicos, hemos dado con el fantasma No va a salir Lo que importa es el mapa nuevo Lo que hemos visto Lo que importa es... Hemos dado con el primer fantasma Y ya sabemos que hay fantasmas Que con bajo cero Piden Piden Eh... Eh... Speedipox Que antes no había ningún fantasma Con speedipox Cuando tenía bajo cero Ahora sí lo hay Eh... Los gemelos Y el... Y el... ¿Qué pete? Y el onrio O el... O el onrio Como se llame Y bueno Es que no va a salir el fantasma Es que no va a salir el fantasma Haga lo que haga No va a salir el fantasma Se llama Jennifer Johnson Mamma mía Jennifer Johnson Sé que no va a salir el fantasma Aún no sé cómo es Las huellas, eh Y creo que leía Leí que las huellas Desaparecen Yo lo que hago muchas veces En mapas grandes Es dejar tu encendido Acerca de un sitio Donde yo voy a encenderme Vamos a ver cuándo el fantasma Viene por aquí Mira, esta No la pisa Ese sí Vale ¿Dónde estás? Quiero verte ¿Dónde estás? Muéstrate Creo que el problema es que aquí Se puede mostrar por todo este lado Es que el problema es que te MTU Más Es que el problema Es que el problema de las leyes A ver, a lo que voy La caza La han acortado bastante Veis que poquillo ha durado O eso, o que ha salido en la otra punta Y ha durado poco Yo creo que el tiempo de caza En el modo profesional Antes duraba un minuto y le han rebajado Para que ha durado un minuto Veo que ha pasado eso Y me ha atacado Bueno, continuo Nada, hemos hecho Pillar el capa, perfecto Porque me ha pillado Y capa Y fotografía va a ser imposible Vámonos Es muy chico que es un hongrio Es que es complicado El mapa mola El mapa es complicado Para uno Porque es muy extenso Hay mucho recoveco Mucho condita Y el fantasma para draconet En plan fotografía Es muy complicado Y aquí he tenido suerte Y ya habéis visto Que aún así El fantasma parece que estaba en un sitio Y luego estaba en todo el pasillo No sé Si es que se me ha cambiado Porque en modo En modo, mirad En modo profesional Dice En raras ocasiones La habitación del fantasma Puede cambiar Es decir Que si aparece en la cocina Puede ser que se Trale a la habitación O al dormir Ahora En el modo pesadilla El fantasma A veces A veces La habitación cambiará Yo ya probé el modo pesadilla Fuera de cámara No grabé Y se me cambió cuatro veces Es una mardita Locura para jugar solo Se cambió cuatro veces Es una locura Pero en fin chicos He mudado con un hongrio Ya sabéis Un fuerte like Si queréis Pues Más fanofobia Aquí está mi primo Encondido He quedado aquí Esperándome Mi primo ¿Sabes? El pobrecito Pues mira Lo que pasa Nos vemos en el siguiente vídeo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!